En las Bahamas, los mejores espeleólogos submarinos del mundo se sumergen en el abismo. Van a explorar cavernas submarinas repletas de misterios y de submarinistas que no consiguieron salir con vida. Este es uno de los lugares más peligrosos de la Tierra. Se enfrentarán a derrumbamientos, oscuridad y pánico. Lo hacen por sentir la descarga de adrenalina, por ser los primeros y por encontrar restos antiguos. Estos agujeros azules son cápsulas del tiempo líquidas donde el pasado te mira a los ojos. Y estos submarinistas audaces intentarán resolver el misterio de un mundo perdido. Pero, ¿podrán sobrevivir en este mundo de ultratumba, bajo presión, bajo el agua, bajo tierra? Agujeros azules. Inmersión en el laberinto. Paso